Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast de la Sal. Soy Francisco, estamos aquí con Taylor. Aquí estamos. Y estamos en una edición internacional. Podríamos decir, ¿no? Aranza, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Me acabo, es como, está en el mood. Me fascina. 3, 2, 1, y ya. Hey, uno no puede no estar en el mood. O sea, hey, cuéntanos un poco de ti, tu nombre completo. Ya. Y de ahí continúo. No sé, no sé, no sé. Ya, mi nombre es Aranza, Aranza Careli Ambrís Reyes. ¿Carelia? Careli Ambrís Reyes. Aranza con Z, siempre me dicen T-X-T-Z-A. Aranza. Aranza Careli Ambrís Reyes. Tengo 20 años. Uy, uy. Tengo 20 años. Soltera. Soltera. Sí, eso es importante. Todavía, todavía. Hay gente que nos mira aquí por la TV, por la TV. Este, yo, mi iglesia es destino de vida. Soy de México, Uruapan, Michoacán, y aquí estamos. ¿Es Uruapan o Uruapan? Uruapan, exacto. Uruapan, Uruapan. Sí, ya, está bien. Como lo digan, igual lo conocen. Es como decir Michoacán. Claro, mal. Mal. Es como decir Lima. Lima, exacto. No, mal. Sí, sí, he escuchado que es como Uruapan. Uruapan. Es Uruapan. Ya, ahora está bien. Entonces, ¿has estado aquí más o menos unos cuatro meses? Sí, tres meses, por ahí. Tres meses. Bueno, hay que decir que tú, bueno, primero vino tu hermana. Sí. Idele, dos años. ¿Qué es mayor? Sí, Valeria, 24 años. Es mayor. Entonces vino acá a ser parte del programa Idele y tu papá dijo, no, mi hija, la menor, también va a ser parte de Idele. Y vino la pandemia. Vino la pandemia. Súper, piña. Porque tú ibas a venir a Lima, ¿no? Sí, sí, ese era el plan. Era, termina secundaria, vas, Idele. Pero vino pandemia. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo peor que pasó es que hubo Idele online. Online. No, no, que no haya. Y yo decía, yo no voy a entrar a Idele online. No, yo quiero ir presencial. Oye, pero mira, la oportunidad. Y justo fue como, abrieron para, no vamos a cobrar. Sí, pues. Entra. Y yo, qué generosos, pero realmente quiero vivir la experiencia presencial. Y ya de ahí fue como, yo le decía a mi papá, es que quiero presencial, pero mira la oportunidad. Y conversando, conversando, hice Idele online. Pero presencial, o sea, full time, lo que antes se llamaba. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuándo salió la idea de que te vengas unos meses para compensar un poco? ¿Cómo fue eso? Siempre, siempre estaba la idea de, en cuanto empiecen a abrir las puertas de camino de vía para presencial, vas, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso algo complicado para mí. Porque abrieron puertas y yo era de que, ya, abrieron puertas, ya me voy. No, espero un rato más. Y de nuevo. Y era como, oye, Ara, fíjate, ahí está tu conferencia. Sí, sí voy. Ya, ¿voy a ir? No, 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 espero otro rato. Y yo era como, Dios, ya estuve dos años, por favor, ¿no? No más. Exacto. Y así varias veces. Y había mucha esta pregunta de, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí, sí, realmente quiero ir a conocer tu iglesia, quiero ir a hacer iglesia. Y es una pregunta que, si me dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no en aquel tiempo? Aún no lo sé. Y la verdad, ya no, ya no me agobia tanto no saberlo. Porque siento que esta temporada de mis tres meses han sido vastos, donde las preguntas, aunque no haya respuestas, igual fue lo necesario. A veces, sí, creo que es eso. A veces no necesitas saber la respuesta. O sea, simplemente camina en lo que Dios está ofreciendo en el momento. Y cuando yo venía, decía, no sé por qué has decidido en este tiempo, pero yo voy a ir. Y ha sido un tiempo muy refrescante para mí, la verdad. Porque tú en tu iglesia, o sea, a mí me han contado, Mariana ha ido a tu iglesia, ¿no? Mariana. Sí. Entonces me decía, no, es que no sabes. Esta chica hace de todo, desde que te abre la puerta, después se queda al final limpia. Es como que mil oficios, está por todos lados. Y, pero va a venir a Lima. Y dije, pero ¿cómo va a venir a Lima? Y va a abandonar, ¿quién va a hacer todo lo que hace ella, no? Porque, o sea, ocupa muchos roles allá en la iglesia. Y como siempre, ¿no? Todos los que estamos involucrados en la iglesia, tenemos mil sombreros, ¿no? No es que hago esto y punto. ¿Qué tal fue también soltar todo eso? ¿Te dio ansiedad? En realidad, no. Fue como, sí. Fue como, ya, esta es la oportunidad. Entonces, hablamos con varios del equipo. Y yo decía, chicos, la verdad es que necesitamos gente ahorita, ¿no? Dios ha abierto esta puerta y no pretendo dejarla. Otra vez. Otra vez. Entonces, los necesito ahora más que nunca. Y ellos, el equipo de alabanzas, el equipo de creativos, todo el staff, fue como, han visto, ellos han vivido conmigo esto de, quiero ir. Y es este respaldo de la iglesia, de, tu sueño también es mi sueño. Ay, qué bonito. Y ya, yo también te apoyo, cuenta con nosotros, disfruta ya. Entonces, sí era como un poco de, ay, de verdad lo siento, pero necesito irme, quiero irme. Y no fue ansiedad, sino fue más común. Yo, eso fue como que, ¿sabes qué? Mi equipo, yo sé que puedo confiar. En que están viendo que este es un sueño que se está cumpliendo para mí. Y ellos son mi familia y caminan conmigo. Eso. Qué bonito. Súper bueno. Sí. A mí me emociona porque algo que has logrado estando acá es, te has incorporado a tal punto donde te veían todo. Y era normal, no era como que eras un, alguien extraño aquí. Al contrario, eres muy del equipo. Y creo que se te va a extrañar cuando sales de acá. Entonces, es un efecto muy fascinante cuando alguien tiene la capacidad de hacerse extrañar, de que hay un hueco después de que se vaya. ¿Qué es lo que tú sientes al respecto de volver a casa? O sea, agridulce, fácil, no sé. Totalmente agridulce. Muy nostálgico. Es como, yo venía y decía, es que siento que voy a volver a ver a mis amigos. ¿Qué hice aquí en Camino de Vida? Online. Acá, presencial. Ajá. O sea, siento que voy a volver a verlos este domingo que viene. Ah, ok. Así, esa sensación. Como que digo, ya me voy. O sea, no me despido de ti porque el domingo no vamos a ver. Exacto. No nos vamos a ver. Exacto, exacto, exacto. Es esa sensación y digo, no, ya no. Pero, ¿cuál fue la pregunta? No, no, o sea, mira, para cuando te vas. No, pero cuando sale este episodio, ya estás de vuelta en Europa. Entonces. Y la gente te preguntaría, ¿cómo es ese lugar donde estaban grabando? Ay, tenía una luz acá. Hay unas cosas colgadas. Créame que sí. Claro. A mí me encanta porque yo estoy como grabando todo. Y cuando a veces no puedo grabar, mis amigos graban y me dicen, yo sé que tuvieras grabado este momento. Y yo grabé por ti y yo, ah, gracias. Pero ha sido muy refrescante. Me llevo un montón de cosas. Es algo agridulce. Pero es como, justo ahí estaba masticando cómo ha sido. El primer mes para mí fue muy claro entre que fue algo refrescante. Incluso esas batallas que siempre estamos peleando fueron refrescantes porque las viven desde otra perspectiva. Las viven desde una perspectiva donde estaba enamorada de Dios y Dios me estaba, me sentía tan dulce con esto de Dios. Yo estar aquí fue muy refrescante, la verdad. Mi papá me conversaba de que estamos así en casa, estamos así en la iglesia. Y yo decía, no, hay que seguir confiando. Fue refrescante. Segundo mes fue como, sigo masticando. ¿Cómo estás siendo, no? Entre agridulce y todo. Pero una de las cosas que sí o sí es como que me llevo es esto de cuidar el equipo, cuidar familia, hacer familia, disfrutar la iglesia, sacar la esencia de mi casa, destino de vida. Yo reconozco y disfruto el aroma del camino de vida. Al ver un diseño digo, esto no es de camino de vida. Bien. Al hablar con alguien es como, no sé si sea camino de vida. Y creo que me voy con esto de, ahora, ¿cuál es el destino de vida? Sí. Y eso. Sí. O sea, a mí me parece interesante porque justo con lo que tú mencionas, ¿no? Esta sintonía, sincronización que has tenido con todo el equipo. O sea, habéis llegado y no era como, hola. ¿No? Como un momento incómodo mientras que iba conociendo a la persona. Si no era como, ¡ay, qué bueno que llegaste! Y te veía por todos lados, todo el día, en la mañana, tarde, noche. Decía, esta mujer que vive en la iglesia ahora, ¿no sabe? Sí, literal. ¿No? Este, y que hayas podido identificar esto que es la esencia, ¿no? Cuando hablamos acerca de cultura en la casa, este, es bien difícil explicar cultura. Pero tienes que vivirla y ahí te vas dando cuenta, puedes decir, de repente no puedes decir qué es, pero puedes decir qué no es, ¿no? Con claridad, es como, no. Y eso ayuda para construir iglesia en una manera muy rápida, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. A entender las, son como altorrelieves. Sí. Que sí cambian toda la secuencia de cómo algo funciona, cómo algo se crea, ¿no? Ah, estando aquí, ¿cuál fue tu área favorita? Difícil. ¿Sí? Muy difícil. ¿O la área donde tú más has sacado algo? Es que en todas hay algo. Yo, con Cristian, que fue la coordinadora de IDLs y que me ayudó, es increíble, nos sentamos y dijimos, ok, este es mi calendario, esto es el temporada que voy a estar. Cada domingo, un área diferente para estar rotando, ¿no? Y ella habló con todos los coordinadores, los líderes, y de cada cosa, de cada área me llevaba algo diferente, de verdad. De logística me llevo la familiaridad. La líder ni me conocía y me decía, ¿cuándo estás libre esta semana para tomarme un café contigo? Porque es abrazar a la persona que está entrando en el equipo. The Kids es un mini camino de vida. Es como, ¿cómo honran todo? De todo me llevo un poco. No podría decir la verdad. Y entonces, de eso, ¿qué es lo primero que ya tienes en tu mente para implementar en Destino de Vida? Dos cosas. Orden. Necesitamos orden. Esa es una. Wow. Y dos, el estar tú y tú con el voluntario, ¿no? Como el, hey, fue cumpleaños de tal, el sticker de feliz cumpleaños. Ese tipo de dinámica donde se hacen los voluntarios vistos. Porque son importantes y deben ser vistos, la verdad. Sí. Honrados. Wow. Entonces, es eso. Mira, justo conversábamos con Taylor el otro día esto del orden, ¿no? Que queremos mucho orden porque sentimos que hay mucho caos, ¿no? Pero cuando conversaba con alguien que reflexionaba acerca de eso, decía, cuando hay mucho orden y quieres eliminar el caos, se vuelve en control. Y algo como controlado es algo muy rígido y es bien difícil ser parte, se pierde el gozo de querer estar. Creo que parte de la satisfacción de ser iglesia es el caos. Cambiaron las cosas, hay que hacer esto, esto es para mañana, oye, me olvidé de decir esto y ahora hay que hacerlo. Y es como, ok, todos sí, 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 nos acomodamos y vamos. Pero ahí la palabra creo, y estoy pensando en esto bastante, es organización. Como tratar de organizarnos para que puedas subsistir el orden y el caos. Me encanta, sí. Es bien bonito eso. Creo que sí, es organización. Sí. Porque es como solo definir, ¿no? Como esto es, pero, o sea, teniendo mi mente abierta a nos funcionó, que genial, ahora hay que hacerlo diferente. Pero sí con el, sí, sobre todo esto de ser organizados. Sí. Es muy bonito, este, yo que estaba conversando con Ginny, siempre tu nombre, Ginny, mi esposa es parte del liderazgo de IDL, ¿no? Y siempre era Aranza, así, sí, pero esta mujer nunca para, pero ¿por qué hablas tanto tú de Aranza en IDL y la veo en otros lados, sirviendo en otras áreas, no? Es que la mujer se multiplicaba, estaba casi en el mismo momento en dos lugares diferentes. Y yo lo que siento también de esta temporada es que, si bien no pudiste estar todo el proceso de IDL aquí con nosotros, pero este intensivo que has tenido ha sido muy interesante porque ya conocías todo en la teoría, digamos, y era el momento de poner todo eso en práctica, que ya conocías, que ya habías escuchado, que habías conversado, ¿no? Pero ahora, no sé, a mí me parece muy interesante hasta como programa, ¿no? Sí, sí, claro. Lleva el online y después 23 meses full. Es fascinante. 100% recomendado, la verdad. ¡Wow! 100% recomendado. Había algo en peculiar de que tú decías, así lo percibí online, pero cuando llegué a presencial fue diferente. Como expectativa de realidad. Sí. ¿Había algo que te chocó? Sí, sí. Creo que yo sentía que era como, se hace 1, 2, 3, 4, 5. 1.1 y así. Sí. ¿Ah, tú crees que era todo? Secuencial. Ajá, exacto. Yo decía, tienen un orden. Son maravillosos, dijiste. Es lo que necesito. Hasta después. Yo llego y es como, ah, pero es algo tranquilo, es algo familiar, es algo fresh. Ok. ¿Y el orden? Interesante. Sí. Y el 1.1 y el 1.1. No. Solo, si es 1 y se tiene que regresar al 0, está bien. Si es 2 y se tiene que avanzar al 5, está bien. Sí. Sí, sí. Somos más modulares que secuenciales. Sí, sí, sí. Y creo que también trae ese, como tú mencionas, Fran, hay un gozo en eso de que nadie me está como que obligando a encajar. Sí. Más bien, me están permitiendo a yo descubrir mientras. No estoy jugando con esto. Eso es bien bonito. O sea, cada uno fluye con su particularidad, como cada uno es, y encuentra que eso hace parte del todo y lo refresca también, ¿no? Cuando alguien viene y hace las cosas de una manera diferente, es como que, qué chévere. No es como que tiene que ser, ¿no? Pensar fuera de la caja. Lo hacen mucho y me fascina, la verdad. Qué chévere. Me encanta lo que Fran dice de ti porque es verdad, has estado en todas las áreas y muy impetuosa, muy como que aquí y allá. O sea, es exactamente la experiencia que hemos tenido con tu padre, el pastoreño. Literal. No sé, él ha estado aquí creo que diez veces, un montón, y cada vez que venía, o sea, lo encontraba sirviendo en seguridad, lo encontraba ahí en kits ayudando, lo encontraba en producción, lo encontraba en todas las áreas. De tu familia, ¿a qué te pareces más? ¿Tu papá o tu mamá? A mi papá. De todas formas. Sí, de todas maneras. Sí, a mi papá en el carácter. ¿A cuántas personas has invitado ya a Urbapán? Pongo a tu papá y le abren la puerta. ¿Qué tal? Oye, ¿te gustaría ir a Urbapán? Literalmente. Es como, Aranza, México. Allá tienes una casa, ya, por favor. Ya empiezo a sacar la visa, ya, 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 gracias. Qué chistoso, muy chistoso. Qué divertido, qué divertido. ¿Qué es lo que a tu papá, a él más le emociona que estés acá? ¿Qué es lo que él está como que con, qué te pregunta o qué, las interacciones que han tenido aquí? Curiosamente, nunca, cuando yo llegaba, las únicas interacciones que teníamos era porque yo hacía videollamada con mis hermanas. Y él se parecía. ¿Cuántas hermanas son? Ay, somos tres, somos cuatro mujeres, cinco con mi mamá. Entonces, mi papá es el único hombre. ¿Y tú eres la segunda? Yo soy la segunda, la del sándwich. Esa soy yo. Entonces, ahí se aparecía, hola. Y yo, hola. No te extraño por si acaso. Yo tampoco, por si acaso. Y así bromeábamos. Y una vez, solo una vez me dijo, oye, sí te extraño. Y ya, ok. Pero la interacción era como, ¿por qué tú no me escribes? Es que yo solamente quiero que disfrutes. Yo sé que estás en buenas manos. Yo sé que vas a aprender un montón. No te quiero interrumpir. Tú disfruta. Ya que llegues, me contarás. Wow. Sí. Y en tu casa, el más chismoso, ¿quién ha sido? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá me dice, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Pero cuéntame, pues. Sí, cuéntame, exacto. No me ha mandado fotos. Sí, mi mamá, mándame fotos. Pero graba. Si grabo, también mi mamá es influencia de ahí. Ah, qué chistoso. Está buenísimo. Qué divertido. A mí me encanta el tema de ser como que dos culturas, pero esa unión. Sí, sí, sí. Es muy puente, ¿no? El tema de compartir. Y creo que hay un enriquecimiento. No solamente tú has recibido aquí. Creo que has entregado bastante. Has contagiado mucho con tu ánimo. Sí. Con tu, simplemente tu disponibilidad de hambre y sed por todo. Eso al equipo mismo y a los otros ideales, ellos han sido, son mejores hoy porque tú has estado acá tres meses. Y ahí gracias por darte el tiempo e invertir, en serio. Yo estoy simplemente agradecida. Y creo que ustedes lo saben, de verdad. El estar aquí es, no me interesa. O sea, son vacaciones, pero quiero estar aquí. Camino de vida es muy fácil de amar porque no exige. Simplemente dice, puede ser. Ya. Sí. Qué bonito. La verdad. Está genial. Qué bonito, sí. Vamos a tener, como dice Taylor, toda tu energía, 8 de la mañana. ¿Cómo esta mujer se levanta con tres cafés encima? Qué maravilloso. Bueno. Ahí, café no té, pero es la emoción. Ya, quiero. Muy bien. Qué chévere, qué chévere. Entonces, ¿últimas palabras? Gracias. Ah. Hacer esto, bueno, justo decía, para esto he sido creada. Para tiempos como estos. Wow. Así que gracias. Gracias por permitirme poder estar cerca de su casa, de estar aquí y ver errores, ver fallas. ¿Qué errores? No sé de qué hablas. Sí. No, 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 no. Bueno. Ver todo esto y ver cómo lo levantan. Gracias. Bueno, de nuevo, repito, no hicimos nada. Sí, sí, sí. Solo fueron ustedes. Fui. Fui. Tú te hiciste querer más de que te querí. Te quisimos. Sí, sí, sí. Y eso es testimonio tuyo más que nuestro. Entonces, gracias por estar. Bueno, como dice el salmista, no es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. No, 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 no. Ya nos veremos. Gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos ustedes también. Nos vemos pronto. Muy bien. Órale, a ver. A ver. A ver. A ver. TA